Continuamos repasando los principales episodios que dieron como fruto el nacimiento de la Santa Liga. La unión de la España de Felipe II, los estados pontificios y la República de Venecia contra el Imperio Otomano. En el anterior episodio nos quedamos en un 20 de mayo del año 1571, día en que oficialmente nació la Santa Liga. Estas fueron las condiciones que pactaron sus integrantes. La alianza tuvo una inicial fecha de duración de tres años. Todas las partes se comprometieron a constituir una fuerza de combate compuesta por 200 galeras y 100 naves redondas, con 50.000 soldados y 500 jinetes. España, la mayor potencia de las tres que componían la Santa Liga, se comprometió a aportar tres sextas partes. Venecia haría lo propio con dos y los estados vaticanos con la restante. Aunque el papa se reservó el nombramiento del almirante de la armada, aceptó la propuesta de Felipe II. Don Juan de Austria sería el máximo responsable de la flota de la Santa Liga, en detrimento de Doria y Colonna, ambos señalados tras el fallido rescate de Chipre. Fue un 10 de agosto de 1571, en Nápoles, cuando Don Juan de Austria recibió con gran solemnidad de manos del cardenal Granvela el estandarte de la flota y el bastón de mando. Estas fueron sus palabras. Toma, dichoso príncipe, la insignia del verdadero verbo humanado. Toma el vivo señal de la santa fe de que en esta empresa eres defensor. Él te dé victoria gloriosa del enemigo impío y por su mano sea abatida su soberbia. Don Juan de Austria partió un 21 de agosto desde Nápoles a Mesina, lugar donde debían unirse las escuadras que aportaban Venecia y los estados pontificios. La República de Génova se sumó a la Santa Liga con tres galeras. Mientras todo esto sucedía, llegaron los primeros correos que informaron de la definitiva caída de Chipre. Famagusta capituló después de un año de asedio, tras un escabroso y vil acontecimiento. Durante la simbólica entrega de las llaves de Famagusta, Lala Mustafa, el general turco, exigió la inmediata entrega de sus presos, capturando a uno de los diplomáticos venecianos. Hasta que no se hiciera efectiva la liberación, retendría los barcos preparados para evacuar a la población civil. Bragadín, el comandante, exigió una reparación por la ruptura de la tregua, acto que fue duramente reprimido por los otomanos. Cortaron la cabeza de todos los embajadores, apresaron y esclavizaron a los civiles, la mayoría mujeres y niños. En cuanto al comandante Bragadín, fue sometido a tormento durante diez días y finalmente fue desollado. Esta vileza cometida por Lala Mustafa enardeció el fervor guerrero de los soldados y altos mandos que conformaban la Santa Liga. De tal grado fue la villanía de Mustafa, que incluso fue censurado por sus mismos superiores en Constantinopla. Sea como fuere, don Juan de Austria invirtió los últimos días de agosto de 1571 en ultimar los preparativos para la futura campaña de castigo contra el enemigo turco. A principios de septiembre, un incesante goteo de naves de guerra llegó paulatinamente al puerto de Mesina. Ahí estaba el capitán Juan de Cardona con sus 26 galeras. Desde Creta arribaron los comandantes Barbarigo y Quirini con 60 buques de guerra. Lo propio hicieron Juan Andrea Doria con sus 11 naves y Álvaro de Bazán con las 30 galeras que faltaban para completar tan colosal armada. Casi todas las fuentes concuerdan en los números. A saber, unas 208 galeras y 6 galeazas. Amén de decenas de naves de transporte. En cuanto a recursos humanos, se estima que en la futura batalla de Lepanto participaron un total de 93.000 hombres, de los cuales 43.500 eran remeros, 34.000 soldados y 13.500 marineros. Una vez reunidos todos los capitanes, don Juan de Austria se entrevistó con su alto mando con el fin de conocer las opiniones de los capitanes sobre la estrategia a seguir. El hermanastro de Felipe II se mostró como un firme partidario de atacar sin ambajes. Doria García de Toledo y Requesens dudaron. Preferían no arriesgarlo todo a una sola gran batalla. Unos informes de naves exploradoras avisaron de que la flota turca había sido vista en los alrededores del canal de Corfú. La Armada de la Santa Liga finalmente partió de Mesina un 16 de septiembre de 1571. La flota cristiana navegó durante unos días, guiándose por los exhaustivos partes que informaban de la posición de los otomanos. Un 26 de septiembre, la Armada de Juan de Austria arribó a costas de Corfú, lugar donde el almirante fue informado que las galeras otomanas habían sido avistadas en el Golfo de Lepanto. Unos días de mala mar obligaron a la Armada a atracar en el puerto de Igumenica, lugar donde permaneció durante tres días. Tres cruciales días en los cuales el proyecto de la Santa Liga estuvo a punto de volar por los aires. Todo sucedió en la galera veneciana La Cuila, nave donde previamente el almirante Don Juan decidió embarcar a 4.000 soldados españoles e italianos. Dos soldados españoles y uno veneciano se enzarzaron en una pelea que degeneró en una batalla campal. El comandante Sebastiano Benier, futuro dux de Venecia, envió a un oficial para que pacificara el tumulto. Fue despachado de un arcabuzazo. Benier tomó cartas en el asunto y se presentó en la galera insurrecta, prendiendo a los hombres que comenzaron la disputa y a los que fatalmente acabaron con la vida de su oficial. Fueron inmediatamente ahorcados. Don Juan de Austria entró en cólera. Bien que el comandante veneciano había obrado con celeridad y justicia, pero también es cierto que actuó extralimitándose en sus funciones. Solo el almirante podía imponer la pena capital a cualquier miembro de su armada, previo juicio de guerra. Don Juan de Austria convocó un consejo urgente del alto mando, en el que mandó arrestar al mismísimo comandante Sebastiano Benier, el cual obviamente fue defendido por sus hombres. Fueron unos tensos minutos donde de bien seguro volaron las acusaciones y los peores improperios de la época. Pero por fortuna para el bien de los intereses de todos los estados allí representados, marco Antonio Colonna y un joven llamado Alejandro Farnesio, sobrino de Don Juan de Austria, mediaron en el conflicto. El desaguisado finalmente fue resuelto con la exclusión del comandante Benier de los futuros consejos militares. Una medida que satisfizo los ánimos de todas las partes. Pasado este amargo incidente, en vista de la buena mar, la armada zarpó desde Igumenitza, rumbo a Cefalonia, lugar donde permaneció dos días anclada hasta el 6 de octubre, el día previo a una colosal batalla que entraría por la puerta grande en los anales de la historia. Don Juan de Austria era conocedor de la proximidad de la armada turca, la cual aún permanecía en el Golfo de Lepanto. El plan consistió en sorprenderlos y no dejar que escaparan de aquella ratonera donde ellos mismos se habían refugiado. El 6 de octubre, por la noche, los barcos cristianos navegaron a boga lenta con el fin de no cansar a la chusma. Así eran llamados despectivamente los remeros, la gran mayoría esclavos o condenados de la justicia. A las 6 y 45 de la mañana, los más de 200 barcos de guerra de la Santa Liga se presentaron en la entrada del Golfo de Lepanto. Los vigías informaron del avistamiento de las primeras naves enemigas. Don Juan de Austria saludó a sus futuros contrincantes. Ordenó disparar un cañonazo e hizo la bandera verde cuadrada, la orden convenida, para iniciar las hostilidades. Todos los comandantes y capitanes dispusieron sus barcos según el orden acordado. La escuadra central, con pendón azul, la conformaba la nave real del almirante Don Juan de Austria, acompañado de las capitanas de Colonna y el degradado Benier, además de las naves de Malta, Genova y Saboya. El flanco izquierdo, con pendón amarillo, corría a cargo del almirante veneciano Barbarigo. En la Marquesa, una de las naves de este sector, se encontraba un joven de 24 años que se batió con honra y punto honor en la inminente batalla que iba a acontecer. Un muchacho que no pasaría a la historia por sus hazañas militares, sino por su ilustre pluma. Hablamos de Don Miguel de Cervantes Saavedra. El ala derecha, con pendón verde, era comandada por Juan Andrea Doria. Finalmente, uno de los mejores marinos de la historia de España. Don Álvaro de Bazán quedó al mando de la retaguardia, vestida con pendón blanco. Alí Pachá contempló desde las entrañas del Golfo de Lepanto tamaña armada que le retaba a combate. El almirante otomano, en absoluto, era un hombre de mar. Buen y distinguido militar, eso sí, pero de secano. Pial y Bajá, el mejor de los marinos otomanos, se encontraba en ese momento en Chipre. Fueron unas cinco horas, tiempo en el cual ambas escuadras se prepararon y alinearon para entrar en combate. El alto mando turco era partidario, en su mayoría, de esperar a la flota cristiana dentro del Golfo. Pero la opinión del almirante Ali prevaleció. Tenía órdenes directas del mismísimo sultán de atacar y mostrarse agresivo contra cualquier armada cristiana que se presentara en su camino. Además, su flota era ligeramente superior en número de galeras, unas 30 más, aunque esta ventaja se veía descompensada por la falta de artillería. 1.200 piezas en el bando cristiano, por 750 en el lado musulmán. Era un día clareado en el Golfo de Lepanto. Una excelente jornada para batirse en una, quién sabe, heroica o quizás desastrosa batalla. Los otomanos se dispusieron en su formación clásica de media luna. El flanco derecho estaba comandado por Mehmed Shuluk, más conocido como Shiroko, un experimentado y ducho almirante que se enfrentaría a las galeras de Barbarigo. En el ala izquierda estaba Giovanni Domigi Galeni, un humilde marino que fue capturado y reducido a la condición de Galeote por 14 años. Renegó del cristianismo y bajo el nombre de Ulug Ali, se convirtió en uno de los mejores corsarios de la época. Su rival en la batalla sería Juan Andrea Doria. La retaguardia musulmana corría a cargo de Murat Dragut. Y en el centro, Ali Pacha, con su fastuoso pendón de algodón blanco, bordado en oro 28.200 veces, número que representaba el nombre de Alá. Don Juan de Austria hizo un pendón suplementario. De azul damasco, el color de la liga, con su propio escudo de armas, el de Felipe II, el papa Pío V y de la serenísima República de Venecia. A las 12 horas del mediodía de aquel 7 de octubre de 1571, dieron inicio las hostilidades entre las armadas cristiana e islámica. Más de 400 galeras y 200.000 hombres prestos a buscar su destino y el de todos los ciudadanos de sus naciones. Las primeras naves de guerra en entrar en combate fueron las comandadas en el flanco izquierdo cristiano por el veneciano Agostino Barbarigo, que aceptó el envite de su homólogo Chiroco. Las galeras turcas maniobraron con destreza para quedarse cerca de la orilla con el claro objetivo de atacar por detrás a la escuadra del almirante veneciano. Precisamente, Agostino Barbarigo fue uno de los primeros comandantes caídos en combate en la batalla de Lepanto. Una certera flecha perforó el ojo del veterano almirante veneciano. Falto de mando, el flanco izquierdo cristiano titubeó ante el ardor combativo turco. Pero ahí estaba la retaguardia dirigida por don Álvaro de Bazán, cumpliendo con exactitud el papel que le había sido asignado. Acudió justo en el momento preciso para socorrer a sus colegas venecianos y evitar la desbandada. El ala izquierda se sobrepuso a la pérdida de su almirante y consiguió imponerse a las galeras otomanas. Tanto es así que consiguieron abordar la galera del almirante Chiroco, escenario que se convirtió en una feroz lucha cuerpo a cuerpo, que terminó con la misma muerte del comandante turco. Estos no se pudieron sobreponer a tan importante pérdida. Las galeras turcas huyeron sin concierto alguno, momento que aprovecharon los enardecidos cristianos para hundir y capturar un número considerable de naves enemigas. Don Miguel de Cervantes fue uno de los miles de soldados aliados que lucharon de manera heroica en estos primeros compases de la batalla. Aún y estar enfermo por unas altas fiebres, don Miguel capitaneó valerosamente un escuadrón de doce hombres, batiéndose el cobre hasta el final. Aún y recibir dos arcabuzazos en pecho y mano izquierda, herida que le hizo pasar a la posteridad con su célebre sobrenombre, el Manco de Lepanto. Los siguientes en entrar en combate fueron las mismas naves reales que se dejaron de prolegómenos y desde bien pronto quedaron enzarzadas entre sí tras embestirse mutuamente. Los soldados españoles intentaron por dos veces conquistar la borda de la galera real otomana, aunque fueron rechazados por la élite de los genízaros, los mejores combatientes de la sublime puerta. Tras unos momentos de incertidumbre, un cuerpo de genízaros se rehizo en perfecta formación e intentó acometer la toma de la nave de don Juan de Austria. Pero justo en ese momento volvió a aparecer de manera providencial don Álvaro de Bazán desde la retaguardia. Con este más que oportuno apoyo, López de Figueroa, el supremo jefe de la infantería española, ordenó un ataque total en pos de tomar de una vez por todas el buque insignia musulmán. Los acontecimientos se desarrollaron de manera precipitada gracias a la destreza de un anónimo arcabucero español que de un disparo voló la cabeza del almirante Ali Pachá. Su desfigurada testa fue ensartada en una pica y colgada a modo de trofeo. El pavor y la desorganización se instalaron ahora en la escuadra central turca. Corrieron la misma suerte que sus compañeros del flanco derecho. Un buen número de galeras huidas, apresadas o hundidas. Casi la mayoría de las restantes galeras otomanas y aliadas también entraron en combate de forma similar. Mucha embestida, abordaje y combate cuerpo a cuerpo. Enfrentamientos donde prevalecieron las picas y arcabuces de los tercios frente a sus rivales genízaros. Las dos unidades de combate más temibles y efectivas del momento. Un joven de 26 años, destinado a ser uno de los hombres de armas más importantes en la historia española, también participó de manera decisiva en la batalla de Lepanto. Respondía al nombre de Alejandro Farnesio e iba embarcado en la nave capitana de la República de Genova. Con una heroica actuación, junto a su escuadrón de combate, consiguió tomar la galera del capitán otomano Mustafa Esdey, nave en la cual se encontraba alojado el tesoro turco, aumentado considerablemente tras meses de correrías y rapiñas por el Mediterráneo. No tanta fortuna corrieron las naves cristianas ubicadas en el flanco derecho, comandadas por Juan Andrea Doria. Uluja Lee fue uno de los pocos altos mandos otomanos que sobrevivió a la batalla de Lepanto, y pudo regresar sano y salvo con 42 galeras a Constantinopla, acabando además con las tres galeras aportadas por los caballeros de la Orden de Malta. Fueron cinco horas de extenuante combate. A las 17 horas de aquel glorioso 7 de octubre de 1571, don Juan de Austria dio por concluida la monumental contienda marítima, aquella que pasaría la historia como la batalla de Lepanto. 117 galeras y 13 galeotas turcas fueron capturadas y 85 hundidas. 30.000 otomanos cayeron con honor en esta contienda y fueron aprisionados 3.486. 12.000 cristianos fueron liberados de su triste sino como galeotes. Por parte de la Santa Liga, 21 galeras fueron hundidas y fenecieron 8.000 valerosos hombres. Inmediatamente, varias naves zarparon del Golfo de Lepanto, prestas a difundir la buena nueva, rumbo a los estados patrocinadores de la Santa Liga. Un 23 de octubre, en las costas de Corfú, se efectuó el reparto del botín y dos días más tarde, don Juan de Austria licenció a toda la flota. Los héroes de Lepanto ya eran libres para regresar a casa. El Papa Pío V, exultante tras esta gran victoria de la cristiandad, un 11 de diciembre de 1571, convocó a los integrantes de la Santa Liga a una reunión en Roma. Felipe II, el mayor financiador de la Alianza, deseó centrar las futuras campañas de la Santa Liga en el norte de África, plazas de enorme interés geoestratégico para los intereses de la corona española. Pero el criterio de Menecia, finalmente, prevaleció. La Armada Cristiana actuaría en Levante. Un mes de marzo del año 1572, de nuevo estuvieron citadas las 200 galeras españolas, pontificias y venecianas, en el que prometía ser un nuevo éxito para las armas cristianas. Pero un acontecimiento inesperado vino a dar al traste con la situación. El Papa Pío V falleció un 1 de mayo del año 1572, se cree, tras padecer un letal cáncer. Doce días más tarde, fue elegido como nuevo Papa Gregorio XIII, el cual se reunió con los embajadores de la Santa Liga, transmitiéndoles su firme deseo de continuar con la Alianza. Pero Felipe II cambió de parecer. La economía española se encontraba en serio riesgo de quiebra, y en Flandes se estaba gestando una revuelta que posteriormente explotaría en un longevo y extenuante conflicto que agotaría definitivamente las reservas españolas. Además, Felipe II no se fiaba de los franceses, siempre envueltos en extraños tratos con el Imperio Otomano. Si arriesgaba su flota en el Mediterráneo Oriental, quizá los taimados franceses aprovecharían para atacar sus dominios. No, esto no podía suceder. El sucesor de Carlos I dictó órdenes secretas a Don Juan de Austria. La flota española, bajo ningún concepto, debería zarpar. Si los demás comandantes exigían respuestas, Don Juan respondería con largas. Pero el hermanastro del rey y almirante supremo no pudo alargar más su desfachatez. Un 12 de junio confesó a sus iguales venecianos y pontificios las órdenes que recibió de su soberano. Tamaña revelación causó un enorme revuelo en el seno político de Venecia y el Vaticano. Gregorio XIII demandó una explicación a Felipe II, el cual respondió con una contraorden. La armada española zarparía, pero bajo la condición que 39 galeras y 9.000 soldados permanecieran en Messina, como defensa ante un más que posible ataque francés. Mientras tanto, la armada veneciana se encontraba anclada en Corfú, esperando noticias, pero los turcos aprovecharon estos momentos de incertidumbre en la Santa Liga para asolar las costas griegas. Colonna y Foscarini, comandantes venecianos, no esperaron y zarparon en solitario a plantar cara a las galeras otómanas. Finalmente, la mermada armada española y pontificia zarpó un mes de agosto, tarde, hacia Corfú, puerto donde no encontraron a sus aliados venecianos, los cuales se enzarzaron en escaramuzas sin importancia contra sus rivales turcos. Una vez reunida la flota al completo, don Juan ordenó zarpar rumbo a Igumenitza. Tenía noticias acerca del paradero del almirante otomano Uluj Ali, estacionado en las cercanías de Navarino. Pero en esta ocasión, la armada cristiana no fue tan discreta como sucedió en los prolegómenos de Lepanto. Uluj Ali abandonó su guarida y se refugió en el seguro puerto de Modón. Don Juan de Austria intentó la toma de Navarino, una pequeña campaña militar que se saldó con un estrepitoso fracaso para los intereses de la Santa Liga. Llegó el mes de octubre y la mala mar en el Mediterráneo. Don Juan de Austria licenció la flota sin obtener éxito alguno. En 1573, Venecia firmó un unilateral acuerdo de paz con el Imperio Otomano. La Serenísima República reconoció a perpetuidad el dominio turco sobre la isla de Chipre. Un mes más tarde, el embajador veneciano Tiepolo comunicó al papa la retirada de Venecia como miembro de la Santa Liga. Pocos días más tarde, Gregorio XIII la disolvió definitivamente. Esta es la historia de la Santa Liga, una alianza cristiana, algo, por extraño que parezca, inusual en toda la Edad Media y Moderna. La cruda y real política casi siempre se impuso a las creencias y a la fe. Cada reino o estado, como es natural, velaba por sus propios intereses y supervivencia. En determinadas ocasiones valía más la pena aliarse con el adversario de fe que con tu vecino correligionario, aquel que esperaba tu derrota para apoderarse de tus dominios. Sea como fuere, esta es una tesela del glorioso y crucial siglo XVI, una centuria que marcó el rumbo y destino de muchos de los futuros estados y naciones. De todos estos acontecimientos relatados, nos quedamos sin duda con la batalla de Lepanto, que aún y ser una de las más gloriosas victorias de los estados cristianos en buena parte de la Edad Moderna, no se puede considerar como una batalla crucial. De todas maneras, ¿quién sabe? Si el desastre de Lepanto hubiera caído en las armas cristianas, ¿hasta dónde podría haber llegado el expansionismo musulmán? Para hacernos una idea del poderío del Imperio Otomano, después de la batalla de Lepanto, tardó solo cinco meses en armar una nueva flota de 150 embarcaciones. La sublime puerta aún continuaría siendo una de las potencias más importantes en el devenir de los siglos, hasta su total colapso en el año 1922. Nos quedamos con esta alegoría que el gran visir Mehmed Sukuluk les petó al embajador veneciano Marco Antonio Barbaro tras la batalla de Lepanto. Hay una gran diferencia entre nuestra situación y la vuestra. Conquistando Chipre, os hemos cortado un brazo, mientras que destruyendo nuestra armada, nos habéis afeitado la barba. Un brazo cortado no puede volver a crecer, más la barba, después de afeitada, crece de nuevo con más fuerza.